Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan para hacer como una doble gestión Por un lado vamos a ver si conseguimos unos pocos granos de café para el evento de Sargon y por otro lado me he querido venir a un mapa diferente He empezado a grabar antes, he ido a empezar con el evento de Sargon y me han dicho que tenía que ir a por granos de café y me he ido a grabar a desierto Pero como solemos grabar muy a menudo allí en desierto, pues he dicho, bueno, pues cambio un poco de registro, vámonos aquí a otro mapa diferente que es el Santuario de Tegan Para que veáis, bueno, pues que tal se farmea por aquí, creo que hice ya un vídeo hace tiempo con este mapa, pero bueno, por si acaso, pues hacemos otro vídeo diferente Como sabéis, y si no lo sabéis, os lo introduzco para el tema del evento de Sargon, ¿vale? Para poder entrar hacen falta granos de café, ¿vale? Esos granos de café son los que supuestamente como el evento es por la noche, pues entonces es para que el personaje no se duerma, ¿vale? Es un poco la explicación que han dado Entonces, estos granos de café, tal y como pone aquí, se consiguen matando oponentes dignos por toda Dracania, ¿vale? Evidentemente el desierto a mí es un sitio que me gusta mucho porque aparecen continuamente enemigos y tal Pero como estamos grabando un vídeo, pues vamos a ir a un mapa diferente Yo ahora mismo 4 granos de café, necesito 50 para entrar Me parece mucho, sí, me parece mucho Pero también es cierto que como no he hecho prácticamente nada de evento, pues es lógico que ahora mismo vaya un poco atrás en ese sentido A lo mejor ya hay gente que ha conseguido un montonazo, etcétera, etcétera Tampoco he puesto el código diario ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, el código diario, el código que han facilitado Entonces, evidentemente, pues al no haber probado nada de todo eso, pues no puedo hablar en consecuencia, ¿vale? O sea, es probable que a lo mejor hayan hecho ya algo Y en cuanto al código ese que os digo, que han puesto el código de evento Y ya con eso se puede conseguir un pase y lo podamos hacer rápido, etcétera, etcétera Pero no pasa nada porque al final del vídeo vamos a meter los dos códigos, ¿vale? Los dos códigos que han sacado los voy a meter justo al final del vídeo Os lo digo para que estéis hasta entonces o que avancéis el vídeo, lo que vosotros veáis Pero en el momento vamos a hacer un mapita por aquí Para ver qué tal se nos da el tema de conseguir, bueno, pues granos de café en un mapilla de estos Ya digo que este mapa en concreto tiene... es muy pequeñito, ¿vale? Que es lo bueno que tiene, es un mapa muy pequeñito Con lo que se puede hacer bastante bien, bastante rápido Vamos a hacer toda la periferia del mapa y luego después ya nos vamos a meter en el centro Vamos a continuar por aquí Ya sabéis lo del tema de los guardián, da igual en qué parte el mapa esté Sí que me dejasteis por ahí un comentario, me preguntasteis que cómo hacía para curarme tanto, ¿vale? Eso es efecto del guardián Que básicamente cuando tienes activo el hemomago, ya sabéis que no gastamos maná para las habilidades Pero gastamos vida Entonces, a cambio, lo que te ofrecen es que el guardián, siempre que lo tengas activo Te cure lo que es un 2% de los puntos de vida totales del personaje, ¿vale? Evidentemente, que el otro día, no sé si en el vídeo lo llegué a comentar y lo comenté mal O alguna cosa por el estilo Como aumenta un 2% por cada nivel Ahora mismo el guardián, por tenerlo activo, me cura el 10% de mis puntos de vida El 10% de los 41.796, bueno, 417.968, pues son 41.796, ¿vale? Que eso es lo que me está curando, si os fijáis, cuando yo pongo el guardián Aparece ese 41.796 en verde encima mío Eso es lo que me está curando, ¿vale? Entonces, tener la habilidad del hemomago al 5 es crema Básicamente, o sea, es de lo mejorcito que me he encontrado hasta ahora Probablemente haya otras habilidades que también estén que te cagas Con combinaciones con hielo, etcétera, etcétera Pero esta en concreto me ha gustado mucho Porque ya os digo que lo veo bastante eficiente Sobre todo porque si vas pendiente de llevar al guardián y todo ese tipo de cosas Al final el beneficio es mayúsculo, ¿vale? O sea que no solamente es el tema de no estar gastando maná Con lo que no te quedas nunca pillado a la hora de hacer daño Sino que luego después aparte te estás curando, ¿vale? Que está súper bien Entonces, aparte de eso, disculpad Queda una cosa más Y es el hecho de que haces más daño, ¿vale? Por cada nivel que le tienes puesto al hemomago también causabas más daño Porque si os fijáis aquí Todo lo que son todas esas habilidades de viaje astral, carga gélida, tal Todo eso está haciendo un porcentaje mayor de daños Más el 30% que me dan de base Más el 10% del bono de furia sangrienta en el caso de que se active y la velocidad de ataque Y un 5% más por cada nivel de talento Resumen, una barbaridad Así que os lo recomiendo Mucho el tema este de utilizar el hemomago Me da igual si lo utilizáis con hielo, con rayo, con lo que queráis Lo bueno que tiene lo de utilizarlo con rayo Que como ya de por sí la habilidad de rayo es bastante, bastante rápida Pues si a eso le metéis un extra Pues está muy bien Y para todo este tipo de push Pues ya sabéis Vamos puleando A base de ir sacando nuevos esbirros y tal Ya os digo que tampoco es muy necesario Porque en este nivel ahora mismo prácticamente arrasamos Vale, terminamos el de aquí Vamos a meter aquí un poquito Y seguimos soltando todo lo que tenemos Perfecto Y en toda esta vuelta no me han dado ningún grano de café Esto es una cosa que sé que lo sueltan Vale, o sea que esto no es No es que ahora mismo me esté equivocando con el mapa y tal No sé qué No, no Son en cualquier mapa Lo digo, estamos ahora mismo en dificultad cruel O sea que tampoco es que me haya metido en dificultad normal Y entonces nos salgan No Nos hemos metido correctamente O sea que Que bueno Que está jodidete el sacar los granos de café No sé por qué muchas veces hacen Hacen eventos como por ejemplo el del cascanueces Vale, pues con el tema del evento de pascua Ya sabéis que Que había que conseguir Cascanueces para poder abrir Mira ahí Ya por fin ha quedado una vez Para poder abrir los huevos Necesitábamos los cascanueces Y cascanueces no es que te den muchos ¿Ves? Dos de granos de café Hemos limpiado un mapa completo para dos O sea que Me entendéis, ¿no? Que básicamente A lo mejor El drop en estos niveles Está muy bajito Yo esto os lo he comentado muchas veces Con respecto a A temas de eventos Y cosas por el estilo Que me parece que Los eventos Deberían de De hacerlos un poco más Accesibles para todo el mundo ¿Vale? Porque al final Los eventos normalmente Pues si tienes un personaje Level alto Vas a completar antes el evento Lo cual Me parece perfecto Pero yo creo Y esto es opinión personal Que ya que hicieron lo de las barras De De dificultad Y todo eso Creo que Debería ser Igual de que sirve para todo el mundo Es decir Que todo el mundo Podría completar La primera barra Sin tener que ser Un tremendísimo Dolor De De lo que viene siendo La entrepierna Y Luego después aparte Meterle Más barras Con recompensas Más grandes Etcétera Etcétera De la forma que Bueno pues Te interese En un momento dado Pues avanzar Y Completar más parte del evento Etcétera Etcétera Particularmente Esto es una Una cuestión Que Que es mía O sea que esto es Opinión personal No sé que os parecerá Dejadme en los comentarios Pero vamos Particularmente Creo que Hacer un poquito Más accesible La entrada A ese tipo de eventos Creo que Que sería bastante Bastante Vale Vamos a limpiar A este de aquí Y Vamos a hacer Una segunda tirada De mapa Vale Porque Esta Esta primera Puedo atravesar Dios Puedo atravesar Que grande Vamos a salir Y a volver a entrar Y Volvemos a repetir Mapa Vale Como os digo Hemos sacado Dos granos de café En un mapa Completo Este mapa Lo bueno que tiene Es que es recogidito Vale Es un mapa muy recogidito Pero hay que entrar Y salir Para resetearlo Lo bueno Que no se te va a acumular Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a hacer una Una pruebecita Vamos a salir En letal Y vamos a volver a entrar Y vamos a ver en letal Que tal vamos A ver A ver si aparte Eh También Puede que sea Una cuestión Simplemente de la probabilidad Vale El factor rng Y Y en un momento dado Consigamos ahora Más granos de café Y no tenga absolutamente Nada que ver Con la prueba Que estamos haciendo Pero vamos a Vamos a ver Vale A ver Matar Matamos bien Vale Y aparte acabamos de sacar Un objetito Interesante O sea que Guay No hay mucha diferencia Teniendo en cuenta Que ahora mismo No llevo esencia Que me acabo de dar cuenta Vale Voy sin esencias O sea que para estar Matando sin esencias Oye Poca broma Bastante bien Vale Vamos a ponernos Esencias 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 Estas son brillantes Normales Estas 14.000 por ejemplo Vale Y vamos al lío Ya habéis visto Que tengo por ahí Bolsas guardadas De objetos dorados Y todo eso Pero los estoy guardando Para cuando sea level 100 Y así poder optimizar Vale Porque No es lo mismo Que me den objetos De esos dorados De level 100 Que los abra ahora Y que me lo tienen De level 83 Que sé seguro Que no van a valer Para más adelante Ey 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 Que me muero Vale Me tengo que acordar De poner siempre Guardián Que eso es algo Que de vez en cuando Se me va Dos de grano de café Vale Veo que lo que es No pasa como por ejemplo Con el evento De luna nueva Que cuando entras En un nivel mayor De dificultad Aumenta también El tema de Vamos a poner Guardián Ahí Aumenta también La recompensa Que obtienes De esas copas doradas Vale Aquí no Por lo que estoy viendo Te da igual Y por lo que he visto Tampoco importa En un momento dado El tema de De que sea Un Un enemigo Elite O que sea un poco Diferente Da igual Vale No hay una Recompensa Por matar elites Yo digo que En el evento En el evento En el mapa Del desierto A mi particularmente Que me gusta mucho Porque luego De esa parte Cada cierto tiempo Sale Sale el Kepri ese Y evidentemente Bueno pues son objetos Que para Para temas de Para temas de Sacar dinero Y tal Pues está guay Vale Porque cada X tiempo Sabes que vas a sacar Luego de esa parte Hay un montón Hace de elites Lo cual También particularmente Me parece que Que está Está muy bien Esperen Entre ellos Esperamos Ya veis que Que estamos Estamos en una dificultad Mayor Vale Porque estamos ya En letal Y por lo que estoy viendo Realmente los Los mapas de mundo Incluso a lo mejor Le puedo meter Un puntito más ¿Sabéis? O sea que todavía A lo mejor Me he quedado Me he quedado Incluso corto Con el tema De la dificultad A lo mejor Le puedo meter Todavía un puntito Ahora me espartina En la cabeza ¿Vale? Pero vamos Que lo normal Es que hasta incluso Le pudiera matar Un extra Ya veis que Con los elites Tal y como hemos comentado No me están dando Una Adicional O que siempre den Como pasaba por ejemplo Con los muñecos de nieve En el evento de navidad Los muñecos de nieve Siempre te daban Siempre te daban recompensa Aquí nos están dando Esa discusión Que no pasa nada Que simplemente Comentarlo Para que sepáis Como va Ya muchos de vosotros Estaréis haciendo el evento Con lo que Ya tendréis incluso Vuestros mapas preferidos Para poder hacer Todo este tipo de cosas Y donde tengáis Comprobado Que bueno Pues bien sea Por cantidad de enemigos Bien sea por probabilidad O por lo que sea Os están funcionando bien Así que si lo queréis Dejar en los comentarios Os lo agradezco también Un montón Que compartáis Ese conocimiento Pero vamos La verdad que No es que estemos teniendo Especial suerte En el sentido de En el sentido de sacar Granos de café Vale O sea He sacado cuatro En este ratito Lo cual No me agrada Demasiado Vale En el sentido de que Estoy viendo que el evento Va a ser durillo Que no se me olvide Poner el código Al final del todo De verdad O sea que Que no se me olvide Que me conozco Soy muy capaz De terminar el vídeo E irme Y no haberlo puesto Si me pasa eso Lo intentaré dejar En los En los comentarios Vale Inicio Y vamos Por esto aquí Voy bastante bien O sea Voy muy tanky Con el tema este Del guardián Ya digo que La combinación esta Me gusta mucho Pero mucho Mucho Porque te da Un plus ahí De seguridad Luego después Aparte todavía Tienes el control mental Por si Por si necesitas En un momento dado Quitarte algún enemigo Más en medio Pero ya veis Que la vida No baja Y estamos en letal Hay mucha diferencia De estar jugándolo En letal En la tele Hay mucha diferencia Está jugándolo en letal A pasar a infernal Vale Ahí hay un salto De quality Pero Pero oye Que tú imagínate Que ahora Ahora no funciona esto ¿Sabes? O sea Y empezamos aquí A partir cabezas Y tal Estaría bastante bien No lo he probado No lo he probado Ya os digo Es una cosa Que todavía No me he metido Con ello Con lo que no sé Si realmente Va a ser Va a ser Algo super guay El tema De entrar en infernal O si va a ser Un dolor Lo normal Es que sea un dolor Tanto con ello Cuidado Le compramos un poquito Y regresamos Ey Y mi guardián Guardián Joder macho Cuando Cuando Clicas Y no entra No entra Lo que es el tema Del guardián Porque Clicas encima De una pared O Porque hay un elemento Sobre el que Evidentemente Pues no puede aparecer El No puede aparecer El tema este Vale Tema barandilla Tema por ejemplo Ahí Ahí no puede aparecer Nunca El guardián Hasta que Consigues clicar En un sitio Adecuado Uff Que mal lo paso En ese ratito Estoy haciendo daño La espiral Creo que también La La incrementaba El tema Del daño De la espiral Pero No me hagáis mucho caso Creo que si Que La habilidad del emo mago También subía la espiral Que no será Mucho Ese Siete Con algo Y todo ese tipo De cosas No será A lo mejor Muchísimo Pero Oye Fuera Fuera Está escribiendo Por aquí Mali Para que vaya Pero Me encuentro Ahora mismo Terminando Así que Nada Ya os digo Un poco Chusta El mapa este En ese sentido Me he metido En el primero Que se me ha ocurrido O sea que Evidentemente La culpa es mía En ese sentido Porque no No estoy entrando A un mapa A lo mejor Que sea súper Óptimo Para el tema este Para atrás Un poco Limpiamos Descortamos Y Descortamos Perfecto Ahora voy a comprobar Si por lo que sea Como voy clicando En el suelo Y todo eso He recogido He recogido Sin querer Alguna Guardián Amigo Que le diga el botón Y no me hace caso Si he recogido Algunos granos de café De forma involuntaria O alguna cosa Pero creo que no Así que Hemos llegado Otra vez Hasta la puerta Vamos a mirar Si hemos recolectado Algo más Y La respuesta Es Charan Si Si porque Hemos subido un poquito Bueno 14 granos de café Vale No es La panacea Pero tampoco Está muy mal Del todo Vale Como os decía Vamos al tema De De lo del código Steel alive Y litcoins Vale Los vamos a meter Y así vemos Que es lo que dan Básicamente El primero de los códigos Sería Todavía vivo Steel Alive Esperar Que lo voy a escribir Todo en mayúscula Steel Alive Usar código Y Este código Nos da 75 Ganzúas 10.000 De experiencia Antigua 2 gemas Reales 75 De pasaje Infernal 50 herramientas Y 75 Fragmentos Entre mundos Es gratis Es bueno Y Litcoins Vamos a ver el otro Código Litcoins Monedas Dañadas 55 De moneda De la comunidad Que esto es Por el directo Que hicieron Ayer Vale Pues Vamos a mirar Por aquí El tema Este 14 Se ha quedado Y vamos a ver Si metiendo Lo que nos han pasado En un ratito Que he estado La verdad que Sacas un montonazo De cosas Vale Esto no No sirve Así que Nada Y 10.000 de experiencia Que me ha subido A nivel 97 Vale Pues vamos a incrementarnos Entonces Otro poquito Lo que es el tema De los daños Vamos a seguir subiendo Yo creo El tema Del ambidiestro Este Y nos quedamos En 106.609 Nada del otro mundo Pero algo es Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao